Un año más, el Hospital Nacional de Parapléjicos, unidad de investigación en colaboración con la Sociedad Española de Neurociencia, se suma a celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Recordemos que esta iniciativa tiene su origen en diciembre de 2015, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó este día, 11 de febrero, fecha destinada a reivindicar el acceso y la participación plena y en igualdad de condiciones de las mujeres en la comunidad científica y tecnológica. Este año, y como consecuencia de la pandemia que todos estamos sufriendo, hemos tenido que cambiar el formato de la jornada. Y en primer lugar, quiero por eso agradecer el entusiasmo y la generosidad con el que el Comité Organizador del Hospital Nacional de Parapléjicos ha realizado la tarea de emprender contenidos online a través de vídeos que contienen entrevistas y charlas, especialmente de mujeres científicas que comparten sus experiencias y sus reflexiones. Dos son los objetivos que pretendemos con estas jornadas todos los años. Una es la de dar visibilidad al trabajo de las mujeres científicas y, además, promover las vocaciones científicas entre las mujeres más pequeñas, entre las niñas. Deseamos visibilizar el trabajo de las mujeres científicas, poner el foco en el rol de la mujer en las áreas de conocimiento y promover todas aquellas prácticas que favorezcan la igualdad de género en el ámbito científico. Ahora más que nunca hay que derrumbar lo que se conoce como el efecto Matilda, un fenómeno descrito por primera vez por la sufragista y abolicionista Matilde Jocelyn Gates en su ensayo La mujer como inventora. Se trata de reconocer históricamente los logros de las mujeres científicas cuyo trabajo, a menudo, se ha atribuido a sus colegas masculinos. Afortunadamente las cosas actualmente son algo diferente. Para bien, pero no nos engañemos. Hoy en día existe una tendencia a pensar que ya está cerrada la brecha entre el número de hombres y de mujeres en ciencia. Sin embargo, las estadísticas siguen arrojando datos que permiten concluir lo contrario. Además, hoy, como ya he indicado anteriormente, se reivindica la presencia de las mujeres en la ciencia en igualdad de condiciones y además la promoción de vocaciones científicas entre las más pequeñas para dar a conocer, en este caso además, o a través de dar a conocer la figura de todas esas mujeres que a lo largo de la historia dedicaron la vida a las ciencias. Muchas niñas y su entorno familiar continúan pensando erróneamente que las carreras científicas no son carreras para ellas. Y una de las limitaciones para que más niñas quieran seguir una carrera científica es la falta de referencia femenina. Los libros de textos escolares aún cojean en sus contenidos, como lo demuestra la ausencia en sus páginas de referentes femeninos. La falta de visibilidad de muchos de los logros de las mujeres en el ámbito de la ciencia, de la tecnología, de la matemática, de la ingeniería, influyen negativamente en las aspiraciones de las niñas y esto hay que corregirlo. Por esta razón, también los contenidos que se divulgarán estos días a través de nuestro canal de YouTube, Infomedula, Televisión y nuestras redes sociales, se dirigirán especialmente a niños y a niñas estudiantes de ESO, de formación profesional, bachillerato, universitarios y al público en general interesado en acercarse y conocer el mundo científico en el Hospital Nacional de Paraplégicos. Y por último, como dice la canción de Joaquín Sabina, las niñas ya no quieren ser princesa y ojalá sea porque quieren y pueden ser científicas, pues vivimos en un mundo en el que no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar ni el talento científico ni la capacidad de la mitad o de una parte importante de su población. Como directora del Hospital Nacional de Paraplégicos, Centro Dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, es un placer y un honor sumarme a esta poderosa idea. Os deseo a todas y a todos feliz Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Muchas gracias.